En algún lugar escondí la voz para razonar Si es que recuerdo el motivo que me impide comenzar A finalizar la última canción no la quise ver, me lo es lastimar Y sé que estaba dormido y se fue sin explicar que me iba a contar Pero solo me permitió un paredón y no le toca a él tirar la ficha entre el montón Mañana voy a enloquecer de alegría y sudor A golpearme el corazón En algún lugar aprendí a mostrar lo que no se ve Eso que vive escondido y que nunca quise ver Menos responder Hoy me levanté a regar mi flor y me sonríe Todo parece distinto si me rosa una emoción Mera confusión Porque solo me permitió un paredón Y hoy no le toca a él tirar la ficha entre el montón Mañana voy a enloquecer de alegría y sudor A golpearme el corazón Y hoy no le toca a él Y hoy no le toca a él No, no le toca a él Pero solo me permito un paredón y a él no le toca a él tirar la ficha entre el montón. Mañana voy a enloquecer de alegría y sudor a golpearme el corazón. Porque solo me permito un paredón y a él no le toca a él tirar la ficha entre el montón. Mañana voy a enloquecer de alegría y sudor a golpearme el corazón. ¡Gracias!